Menudo cacao mental tenemos con las horas en inglés. Lo vamos a hacer sencillo. Vamos a empezar siempre indicando los minutos, tanto los que pasan de una hora como los que faltan para que sea una hora. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues dividiendo nuestro reloj en dos mitades. Cuando queremos decir los minutos que pasan desde la hora en punto hasta la y media, vamos a decir primero el número de minutos que pasan, seguido de la palabra PAST y después la hora. Para indicar el cuarto, vamos a decir A QUARTER. Y para indicar los minutos que faltan para llegar a la hora en punto, vamos a ver lo que nosotros decimos, menos cuarto, menos veinte, menos diez. O sea, que la aguja de los minutos está en la zona del reloj que va desde la y media hasta el en punto. Vamos a indicar otra vez primero los minutos, seguidos de TOO y después la hora que será. It's twenty-five to six. It's a quarter to seven. Para la media, siempre vamos a decir en primer lugar la media, que es half past. It's half past nine. Y para las horas en punto es el único momento en que usamos la hora en primer lugar y luego el en punto, que es o'clock. It's five o'clock. It's seven o'clock. ¿Por qué no me dejas en los comentarios a qué hora has visto este vídeo?